¿Qué le parece la hora? ¿Los tranquiliza mucho en caso de que por ahí algún familiar tenga una urgencia médica, hay que salir rápido? Claro, sí, sí, se puede salir porque primero no, no se podía salir por la mucha cortada, no, no, todo eso no se podía salir a la calera, no, no, no se podía salir y llamaban la ambulancia y tenía que tardar un montón, así que... Y los que viven de los animales, por ejemplo, también para sacar la producción, eso les facilita, ¿no? Sí, sí, todo igual, así que como yo tengo unos animalitos ahí y es lo mismo, es lo mismo porque un camión cuando está feo el camino no puede entrar, no puede entrar, directamente no puede venir, así que no puede sacar nada, así que al menos ahora está mucho mejor, mucho mejor agradecerle al gobernador que se acuerde de nosotros, se está acordando, agradecerle. Y a la Mabel, mucho mejor. Bueno, y los carteles, además es lindo, les devuelve la identidad a ustedes también, ¿no? Y al pertenecer. Sí, en cada paraje están los carteles, los carteles Naranjo Esquino, Represa del Carmen, Santa Rosa del Gigante, por lo menos ya es una... como las canchas también que se van a hacer, se va a poder jugar un rato el fútbol, como... Pero un poco más... Claro, sí, claro, ojalá, ojalá.